Saludos, saludos y sean bienvenidos a Laguna Test Performance, en esta ocasión estamos trabajando en un 2010 Chevrolet Camaro, está aquí para mejorar la performance en lo que vienen siendo los frenos, este auto es de un cliente muy fiel aquí al taller, siempre ha estado con nosotros, casi desde nuestros inicios y la verdad le ha gustado como le hemos trabajado su vehículo, anteriormente tenía un Honda Accord y pues compró este hermoso Camaro 2010 y lo ha ido trabajando, poniéndolo un poquito mejor, se le mejoró la suspensión hace como un mes y también este es el mismo Camaro que le falló el inyector, este en un vídeo lo subimos en el canal y también es el mismo Camaro que se le ha hecho la cadena del tiempo, lo ha cuidado mucho, le da sus servicios, su mantenimiento, el auto es un auto que se maneja diario, lo maneja todos los días para ir al trabajo, este bueno en esta ocasión está aquí para mejorar la performance de los frenos, vamos a hacerle lo mismo que casi le hicimos al Honda Accord rojo, le vamos a mejorar la performance y ponerle un sistema de Core Inter para que tenga un mejor desempeño, aquí está el kit, es de la marca KN, una buena marca, ya hace tiempo en el mercado de las primeras, respetada y tenemos aquí lo que viene siendo la parte de los frenos, este vamos a ver si podemos tapar uno aunque sea, vamos a sacarlo, este vamos a ponerlo aquí y aquí está el freno, el disco del freno con sus respectivas balatas o pastillas como le quieran llamar ustedes o como las conozcan, este viene el kit completo, muy completo la verdad, ya le tocaba a cambio de frenos al Camaro, aprovechando que se le van a cambiar los frenos, pues le quiere poner algo mucho de una mejor calidad y mejor rendimiento para que pues a la hora de frenar no derrape, derrape ahora sí que digamos en seco y pues mejorar la performance del vehículo, anteriormente muchos no nos conocen, quizá nosotros mejoramos la performance de los vehículos, anduvimos metido también corriendo cuarto de milla y octavo de milla, ahí tengo unos vídeos, se los voy a subir para los que son apasionados también al canal, a los que les gustan las carreras, yo anduve corriendo hace tiempo, pero lo dejamos la verdad, por unos problemas que tuvimos, ya no, ya no seguimos ese camino, pero nos gusta estar mejorándoles, haciéndoles adaptaciones, actualizaciones a los vehículos, también contamos con el programa HP Tuner para hacer ese tipo de modificaciones, ya sea en la mecánica o en la computadora, en la programación de la computadora, también podemos hacer ese tipo de trabajos, este pues vamos a levantar el vehículo, empezar con los frenos y vamos a ver si podemos hacerle un mejor rendimiento en la parte también electrónica, en la computadora, el motor, para que tenga mejor desempeño, ya que le instalamos el KURT INTECH, para, para mejorarlo un poco más, es un seis cilindros, el vehículo es un 3.6, no es 8, pero se le puede mejorar un poco la performance, para que el auto se desempeñe más en carretera, continuamos, bueno ya estamos por terminar con la instalación de los frenos en el Camaro, aquí estamos ya en el último lado del freno, donde vamos a proceder a instalar la última rueda, este aquí vamos a usar este, este lado para darles unos consejos o unos tics, para la hora que ustedes reemplacen sus frenos, o los amigos que lo hacen por su cuenta, o los amigos mecánicos, ok, o aprendices, miren cuando llegan los discos nuevos, traen un tipo de lubricación, aquí se puede ver en el centro como aceite, miren, si yo le paso el dedo, está aceitoso, aquí lo que se recomienda es limpiar el disco, para que a la hora de ir corriendo en carretera, los clientes luego se espantan que salen humos de los frenos, y piensan que tienen problemas, y cuando es solamente la lubricación, que ya trae el disco nuevo, así que recomiendo siempre limpiarlos, después de instalarlos, este, limpiarlos bien con brake cleaner, para que esa grasa, pues se vaya disolviendo, y después manejarlo, para que el cliente cuando se lo lleve, no salga con ese problema, se vaya sin ningún cuidado, y después le esté llamando que los frenos se están quemando, o que sale en humo, ok, piensan que se pueden prenderse el auto, así, este, pues se evitan de eso, siempre lavar los rotores, los discos, con brake cleaner, y después de ahí, después de terminado la instalación, manejarlo, salirlo a carretera, para que ustedes quemen ese, si quedó un poco de lubricación, ustedes quemarlo, y ya no dejar esa parte al cliente, porque luego se espanta, la otra parte, que he visto, que estos, estos, estos pernos, que son los deslizables, a la hora de cerrarse el cáliper, son los que hacen el movimiento de frenado, así, siempre están en constante movimiento, se tienen que mover este, libre, no tienen que atorarse, este perno, lo voy a sacar rápidamente, este perno, lleva engrasado, lleva un tipo de engrasado, para que, este, esta grasa no se pegue, o los residuos que se acumulan adentro, luego se pega, y ya no sale, ya no se mueve, y esto hace que el cáliper se amarre, se amarre, y sujete al disco, y quede haciendo ruidos, o que haya deformidad en las balatas, o que se desgaste rápido el rotor, o el disco, así que siempre engrasarlo, pero no con cualquier tipo de grasa, y también limpiarlo, primero limpiarlo, y después engrasarlo, no se les vaya a ocurrir engrasarlo, así como está, es primero limpiarlo bien, para que quede bien shine, bien limpio, y después engrasarlo con un tipo de grasa, no con cualquier tipo de grasa, con un tipo de grasa, que soporte altas temperaturas, como en este caso, este válvula, y este tipo de grasa, alcanza altas temperaturas, ok, así que pues, vamos con la confianza, que estamos poniendo una buena grasa, y no va a haber problemas, porque ustedes usan, utilizan grasas baratas, y esas grasas, no alcanzan altas temperaturas, y se va haciendo como un tipo de, como digamos, como cuando se hace el aceite, que llega a temperaturas altas, también, como chicle, este, se va poniendo como, como les diría, se va pegando, pues, esa grasa no nos sirve, pero se hace como un tipo de goma, la grasa, y después se reseca, y eso hace que el tornillo se pegue, y no haga movimiento, ya, así que es muy importante usar grasas de alta temperatura, limpiar bien el tornillo, tornillos deslizables del freno, y después es engrasarlo, y limpiar acá adentro, no se lo olviden, y poner los chill, también los chill vienen nuevos aquí, los que sujetan la balata, para que esto quede bien, sin ningún tipo de ruido, se maneje bien, y ande lo mejor posible frenando, este, aquí trae unas indicaciones, el disco nuevo, aquí trae el, el fabricante nos manda unas indicaciones de cómo es su producto, de cómo funciona su producto, dice que el perforado reduce la temperatura de los componentes durante el frenado de alta velocidad, evita la decoloración, y garantiza en un alto rendimiento, el ranurado optimiza la fricción y la eficacia del disco, al eliminar los residuos del frenado, al mismo tiempo que los gases atrapados entre el disco y la pastilla, el WAN, con sesión única de ranuras, bidireccional, elimina la necesidad de pedir o almacenar componentes del lado izquierdo y derecho, así que no se almacena ningún tipo de residuos como aumentado DASH, o ese polvo que luego se acumula en los, en los, este, en los rines, ven los rines, están súper sucios, hierro fundido, G3500, hace una resistencia superior contra la deformación y una conductividad térmica constante, eliminando las vibraciones, este, estos discos son de alto rendimiento, como digo, tienen un agarre mejor a la hora de frenar, como les estaba comentando al inicio del video, recubrimiento electrolíptico, evita la oxidación y la corrupción, extendiendo el óptimo rendimiento del disco, permitiéndole conservar su apariencia, este, una de las causas cuando son los discos de mala calidad o de mala, de mala fabricación, o un material muy, muy barato, muy pobre, lo que pasa es que se deforman los discos, cuando ustedes andan manejando y empieza a llover, los discos alcanzan altas temperaturas, muy altas temperaturas y cuando empieza a llover y les cae agua, pues esto hace que se deformen, de repente en los discos de mala calidad, así que pues este disco es de alto rendimiento, no va a pasar eso, la otra cosa que también cuando no usan el vehículo por días, agarra como, se va corruyendo, agarra corrosión, porque falta de uso y este disco no hace esto, ok, pues es un disco muy bueno, la verdad, son frenos muy buenos, así que vamos a terminar, ya instalamos todas las ruedas, solamente falta este lado, y ya vamos a usar este lado para hacer este pequeño video informativo, vamos a proceder a instalar todo, poner llantas y empezar con el Curl Air Inter, para hacer su instalación y vamos a meter el HP Tuner para darle una mejoradita ahí, ok, regresamos, bueno ya finalizamos de instalar los frenos, aquí están, miren, todo es bonito, todo chingón, como decimos nosotros, quedó chingón el camarito con sus nuevos frenos, este, vamos a poner a instalar las llantas ya, ya están las cuatro ruedas instaladas, este, en los frenos, ahora vamos a, pues a hacer lo siguiente, para darle su manita de gato a este camarito, que el cliente lo quiere rugiendo ahí en carretera, así está, bueno, continuamos, aquí ya avanzando, vamos a proceder a instalar el Curl Inter, ya tenemos aquí, pues, todo lo que se necesita, y allá tenemos el filtro, vamos a proceder a hacer la instalación, ya que trae, pues, el original todavía, y al cliente no le gusta como se ve esto, le va a meter, ahora sí que su flow al Camaro, no le gusta como se ve de staff o de fábrica, pues, ya es alguien que le gusta ponerle su estilo a los vehículos, y eso se respeta mucho, ya que la vida se vive tan corta y tan simple, para no meterle tu flow o tu estilo a tus cagoches, o a tus cosas, así que, aquí, lo hacemos diferente, vamos a proceder a instalarlo, y regresamos. Bueno, ya estamos de regreso, ya estamos de regreso, ya acabamos de instalar todo, instalamos este, el Curl Inter de Key Aim, ya está instalado, este, aquí tenemos el programa ya de HP Tuner instalado también, estamos monitoreando el desempeño del vehículo, este, a este auto le vamos a quitar el límite, o el corte, como lo conocen por ahí, el corte que tiene, porque llega a un cierto límite, y de ahí ya no, ya no avanza, digamos que a 130, o a 140, el chiste que no te da todo lo que te marca el tablero, así que, le vamos a quitar ese corte, con este programa de HP Tuner, para, para mejorarlo un poco, ya que es una de las cosas que nos piden siempre, y también, este, mejorar un poquito la performance del motor, y lo vamos a ir a manejar, vamos a ir a manejar el vehículo, para ver su desempeño, ok, así que, por ahorita, rápidamente, estamos monitoreando, con HP Tuner, este, el programa para potenciar motores, potenciar vehículos, y pues vamos a hacer eso, y vamos al Freeway, y vamos a ver que tal, se está desarrollando ya, con sus actualizaciones, se le va a hacer más trabajo, a futuro, pero ahorita, por el momento, va a hacer esto, vamos a, a mejorarlo un poco, y ir a manejarlo al Freeway, para ver que tal, se desempeña, regresamos. Bueno, 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 aquí andamos en carretera, con el Camaro, solamente chequeando bien, que todo haya quedado bien, frenos, y pues, a ver si mejoró un poco el desempeño, y pues si se siente un poco mejor el vehículo, se siente, estable, este, un poquito más potente, la verdad, no es gran diferencia, pero si se siente, de hecho, se oye como un zumbido en el filtro, y me imagino donde está chupando el aire, estamos usando, también, el programa para ver desempeño, HP Tuner, este, a futuro se le va a hacer otro trabajo, este, lo que pasaba, también, con este vehículo, con los frenos, que vibraba, a la hora de, de frenar, se le quitó la vibración, mire, estoy frenando, y ya no vibra, el volante, es ser uno de los detalles, también, que se quejaba el cliente, que vibraba mucho, a la hora de frenar, así que, pues, solamente vamos a esperar, que al cliente, llegue a recoger su vehículo, a ver si podemos, hacer un video, ahí, con él, este, grabar una toma, si no, pues, hasta aquí va a quedar, amigos, pero vamos a regresar al taller primero, ahorita andamos en el, en el freeway, solamente chequeando que todo esté bien, el desempeño, el frenado, y, pues, ya saben, la típica, nos gusta, este, darle un testeo a los vehículos, antes de entregarlo, para que, pues, se vaya bien contento el cliente, y ya no regresen por lo mismo, sino que pegan por otras cosas, así que, volvemos al taller, mientras aquí miramos las gráficas, del HP Tuner, para ver el desempeño, ok, volvemos.